Hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y hoy vamos a realizar una hermosa franela para los consentidos de la casa tu mascotita en este caso vamos a realizarla para los perritos anteriormente yo hice un tutorial lo pueden buscar en mi canal de franela fíjate esta que es un poco bien sport pero me han dicho de países más fríos incluso los que tienen varias estaciones que hagas suerte para el perrito bueno entonces vamos a realizar este que tiene manguitas lo pueden hacer de varios colores para hembra para macho que en hermosas combinaciones estampado además el patrón que ya viene formato digital lo puedes obtener sabes escribiendo al correo que está debajo pero en ese patrón bien en la franela el vestido y el suelo si te gustaría que explicara en este tutorial cómo realizar este hermoso vestido déjame tu comentario para realizarlo paso a paso recuerda suscribirte si aún no lo has hecho darle like al vídeo y dejarme tu comentario qué tutorial si no quieres ropa de perritos si quieres traje de baño si quieres ropa íntima aquí vas a aprender a realizar todo tipo de prendas así que bueno nos vemos en otro tutorial siempre es bueno trabajar con algodón para su mayor comodidad tenemos la pieza digamos la parte de abajo y esta es la parte de arriba esta la pueden hacer ver con diferentes estampados recuerden que siempre la que se va a notar más es la parte de arriba vamos a cortar las mangas debes tener en cuenta cuál es la parte del cuello de los laterales eso lo dice el patrón son dos cortadas enfrentadas vamos a cortar la parte de la barriga como yo le digo la parte de de la barriguita la parte de las de los puños y la parte del cuello yo estoy combinando colores ok pero lo puedes cortar este incluso yo lo he hecho de diferentes colores quedan hermosos esta tela preferiblemente y bueno así se conoce en mi país que es la tela que usan en los cuellos normalmente de franela ahora vamos a la confección voy a usar la máquina verlo si no tienen o verlo pueden usar recta pero siempre recuerden que tienen que también usar el zig zag para rematar vamos a unir derecho con derecho la parte de la manga que dice delantero en tu patrón y vamos a unir de este modo derecho con derecho al colocar derecho con derecho nos queda de esta manera vamos a hacerlo del mismo modo del otro lado ya las mangas están fijas en la parte delantero ahora lo vamos a hacer con la pieza yo le digo trasera pero en este caso de la pieza de abajo en la costumbre y vamos a colocar la pieza de abajo a la pieza de la manga que dice pieza trasera o parte trasera y lo vamos a colocar derecho con derecho las piezas coinciden perfectamente no te debe sobrar nada que vamos a realizar ahora vamos a ya cerrar la pieza fíjate así queda la pieza de atrás y así queda la pieza de adelante que vamos a hacer ahora vamos a cerrar las en los costados colocamos derecho con derecho y vamos a cerrar los laterales en ambos lados cerrados los costados ya nos falta colocarle lo que es puño cuello y barriga vamos a cerrar todos todas las piezas cerrada en esta en este caso el cuello vamos a hacer esta esta forma ya de cuello y me gusta que este empate quede por la parte de abajo para que no se vea en la costura de abajo puedes comenzar colocándolo el cuello o la barriguita no importa pero igualito así vamos a ir fijando las demás piezas así vamos a fijar el cuello hay que estirar un poquito uniforme para que no se te vaya a ver más estirado un lado que otro y lo vamos realizando de esta manera que nos quede todo parejito de la misma manera hacemos las manguitas las manguitas a veces un poquito más tedioso porque es chiquitica entonces bueno igual costura con costura si ustedes hay personas que no le colocan a la barriguita que la dejan así suelta y le agarran un ruedo a mí no me gusta porque como ellos obviamente andan en cuatro patitas se les arrastra toda la franela yo prefiero recogerla también es opcional igual el cuello el cuello yo no lo hago tan apretado porque obviamente les va a molestar si ustedes quieren el cuello más cerradito pueden reducir a la parte del cuello pero esta que trae su patrón es estándar y súper cómoda para ellos miren lo rápido y sencillo que se hace esta hermosa franela recuerden que con el mismo patrón puedes hacer la franela que ya está el tutorial y un hermoso vestido acá ya está terminada también los patrones vienen de la doble s hasta la xxl si tu perrito es más grande si tu mascota es más grande si recuerden que también esto lo pueden hacer para ventas o sea fabrican y ventas al mayor porque es bastante rentable hacerle ropa a las mascotas espero que les haya gustado y me dejan su comentario en la parte de abajo y 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